Cauti, Nio, Dio Oye baby, me quieres poner a gatiar, eh Baby yo no puedo entender, déjame saber si yo te puedo ver Dicen que te quiero pa' joder, pero eso no es verdad Baby yo sé que a veces me envuelvo Cuando bebo, te la pego una vez pero no vuelvo Tú me extrañas, dime si no es cierto Por más que me lo jure, no te creo, yo siempre te picheo Tus paredes solo quieren verme lejos, pero yo te veo Dicen que soy un rompecorazones, que no me perdones Ellos se meten pero tengo mis razones Me lo jure, no te creo, yo siempre te picheo Ey, yo soy tuyo, no te atormentes Aunque sientas que te corra con aceite Tus amigas no te dan consejo, ellas son serpientes No te escondas, tu madre dice que no me corresponda Porque soy un bandido, un problema, un coche bomba, ok No soy yo, el Johnny Walker que no respeta Y tú sabes que la calle está llena de desinquietes, la maldama La plata aquí compra la dignidad Hacen fila pa' treparse en el jeco y en el full track Claro, tú el que siempre espina, obvio no cosecha flores Pero son mucho más los momentos buenos que peores No le bajes, dime cuándo te veo Te busco en el europeo, no me ignores por qué Por más que me lo jure, no te creo Yo siempre te picheo Tus padres solo quieren verme lejos Y no saben que te veo Dicen que soy un rompecorazones, que no me perdones Ellos se meten pero tengo mis razones Te lo jure, no te creo Yo siempre te picheo Ay, ay Perdona más que no lo disimules Extraño ver tus ojos más azules Siempre que te veo en el gangueo Me dan ganas de volverte a comer Repetir lo que hicimos aquella vez Yo soy tuya pero tú no me crees Cada parte de tu cuerpo me lo sé Yo que piense que tu sello jamás te utilicé Confésale a tu amiga que en el fondo del corazón Tú me quieres No te desmiertas por la red Todo el mundo sabe que tú me prefieres Cante No sé cómo quieres que te crea Si cuando no te busco me testea Tranquila mi amor que sea lo que sea Tú no me necesitas pero me deseas Y yo sé que tu amiga siempre te dice cosas Baby si a ti pa' yo la noto son pechosas Y tú te muerdes porque eres orgullosa Baby tranquila que yo no estoy como otra Eso fue un tiempo atrás Y ya pasó Tú peleando y la nota me explotó Y ya te lo dije Que lo olvides pero con esa vives Por más que me lo jures no te creo Yo siempre te picheo Tus pares solo quieren verme lejos Pero yo te veo Dicen que soy un rompecorazones Que no me perdones Que no se meten pero tengo mis razones Te lo jures no te creo Yo siempre te picheo Yeah, yeah, yeah Gauti Neo The old El suero de la calle Los armónicos Flow la movie Yeah Goldi , like, yeah I got to Mid Oh I got to